Ya a principios de noviembre la gente empieza a reclamar y empezamos con los cupones, empezamos con el sorteo, da gusto. Entonces, por más que los costos aumentaron considerablemente, entiendo que la necesidad de la gente también. Entonces es bueno poder entregar algo a la gente que hoy por hoy la viene pasando mal, no es que la pasa mal hace 15 días, la viene pasando mal. Donde más se siente no es en este rubro, donde más se siente es en el súper, es en la canasta diaria, es en el pan, es en la carne, es en la verdura, lamentablemente. Entonces, yo no trasladé todos los aumentos, por ejemplo, pero no porque sea un santo, porque quiero vender. Entonces, uno se va ajustando, el comerciante en general, he visto hoy en el noticiero del mediodía, algunas entrevistas muy interesantes, donde el comerciante no es el enemigo, todo lo contrario, porque el comerciante necesita sí o sí del público. Entonces necesitamos cuidarlo y es achicando los precios, achicando los márgenes, ofreciendo mejor servicio, de tal manera de poder seguir teniendo el ingreso, afrontar los gastos. Acabo de tener una emoción y es lo que me pasa siempre y es por eso lo que me gusta hacer los sorteos. Porque la devolución de la gente es magnífica, todavía no arranqué, no empecé y la gente está agradecida por el solo hecho de tener la posibilidad de ganar algo. Y una chiquita viene, me abraza y gracias, gracias por estar, gracias por darnos algo, ni que fuera un pastor. Entonces, eso te incentiva, te motiva y no tiene precio. Cinco corderos, por supuesto uno por premio, para que haya cordero en cinco mesas. Después tenemos 12, 15 premios más, herramientas, una amoladora. Ahora me motivaron los chicos una herramienta más grande, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Ventilador, bordeadoras, amoladoras, herramientas varias. Es un gusto. Uno se pone contento de entregar. Uno saca el histrionismo de donde no lo tiene y le sale algún que otro chiste. Nada programado, todo espontáneo, porque uno no tiene el libreto para esto. Y hay una linda, linda devolución. Es realmente muy, muy agradable hacerlo. La verdad invito al resto de los comerciantes a sumarse con algo, porque es muy lindo. Vos lo vas a vivir.